La pareja Ángel Cucho, ¿no? Ángel el máximo goleador con 5 y Cucho el que más asistencia lleva con 3. Bueno, comentamos antes que no sabíamos si podía haber algún tipo de revolución, 3-4-3, como hizo contra la Alavés. No. 4-4-2 clásico, 4-4-2 consistente, la entrada de Yené le va a dar esa agresividad, esa manera de jugar ante los balones divididos. Y además con uno de los centrales que ha fichado desde el Villarreal, el escanterano, y además con una manera de jugar, seguro hoy, un poquito más adelantada que en los últimos partidos. Centro del campo potente, fuerte y las dos bandas muy reconocibles. Yo sinceramente me parece que Cucurela otra vez, y ya saben que son muchos años los que venimos destacando a este chico, tanto de lateral como de extremo, es el futbolista total, es el jugador que es capaz de dar amplitud, que se puede meter por dentro, que además tiene ese punto de honor en última jugada, y sobre todo porque nosotros ahí vamos a tener a Emerson. Y esto es muy importante, si Cucurela tiene espacios y metros, se nos va a complicar muchísimo el encuentro. Aitor debe ayudar muchísimo, como viene haciendo, para intentar tapar ese tipo de movimientos. Y luego, sobre todo Ángel, un jugador móvil, un jugador muy inteligente, un jugador que va a intentar generar dudas, sobre todo a nuestros centrales, a espaldas de Guido, a espaldas también de Guardado. Un 4-4-2 que, tal y como lo plantea Bordalás, nos puede permitir la ventaja de que Fekir pueda disfrutar de metros, que pueda disfrutar despacio, entre líneas, que sea un futbolista que si se coloca justamente aquí, por detrás de la pareja de media punta, y aquí, por detrás del centro de campo, delante de los centrales, en ese carril central, podemos ganar muchos enteros. La otra cara son nuestros extremos y laterales. La banda de Canales hoy va a tener que recibir ayuda sí o sí, porque Canales es un futbolista que cuando abandone esa parte del terreno de juego, nos puede generar dos contra uno Miranda. Bueno, pues el análisis del 11 de la anidación titular del Getafe, nuestros rivales de la jornada de hoy.